Es tu presencia No necesito ser reconocido mi Señor Toda la gloria está en que el mundo te conozca a ti Y que yo mengüe mi rey y así tú crezcas en yo más y más Como los ángeles cubren su rostro ante ti Yo escondo el mío para que vean tu rostro en mí Y que yo mengüe mi rey y así tú crezcas en yo más y más Rey de los santos, tu gloria me cubre Tus ojos me ven debajo de tus alas Esta me abrigo, mi lugar secreto Solo tu gracia me basta y tu presencia es mi placer No necesito ser reconocido mi rey y así tú crezcas en yo más y más No necesito ser reconocido mi rey y así tú crezcas en yo más y más